México, yo no puedo decirte lo que otros poetas que te han ensalzado con frases muy hondas, con frases muy bellas. Lo mío es más humilde, pero estas palabras que te estoy diciendo no podrían oírlas ni aunque yo quisiera. Cuando llegue el día en que yo me muera y por mala suerte quede en otras tierras, traiganme a mi México, sea como sea, a esta tierra linda de mujeres bellas, teguanas, rancheras, vestidas de chinas, de charros apuestos, hombres de adeveras. Yo quiero quedarme en esta mi tierra con un cielo limpio cuajado de estrellas que lleve en su manto la Virgen Morena. Y un sol y una luna que ya la quisieran para un día domingo, por ahí otras tierras. Lo que no quisiera que mi caja fuera de esas de madera, sino un sarape tejido en saltillo, que mi cuerpo envuelva y que me sepulten muy por encimita, casi a flor de tierra, para seguir sintiendo el calor ardiente del sol de mi tierra. México, te quiero mucho, México, bendito seas. Gracias.